Hola, soy Oscar Laje, responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia. Estamos en el Food for Future presentando, entre otras cosas, Brokelle. Brokelle es la tecnología novedosa que nos permite compartir y explotar datos de forma segura entre diferentes actores de un ecosistema o de una cadena de valor. Todo ello protegiendo los datos de cada participante y protegiendo también los algoritmos, modelos, matemáticos, resultantes, de forma que quienes ofrecen un servicio basado en los datos o quien quiera poner en valor sus datos dentro del ecosistema, todos formen una cadena de confianza en la que se respeten y cuiden los unos de los otros y de sus datos. Muchas gracias.